Aleluya, 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 aleluya No hay nada malo con adorar a Dios, mi hermano, no hay nada malo con bendecir su nombre Él está aquí, mi hermano, y merece la adoración Merece que usted le adore, que le bendiga, que lo haga sentir a Él, Dios Porque Dios es Espíritu y está buscando verdaderos adoradores en esta hora Señor, ven a mi corazón, ven al corazón de aquellos que están clamando en esta hora De aquellos que están pidiendo la palabra, háblale a sus corazones, Señor Seremos cuidadosos en darte a ti el honor y la gloria Porque a ti te pertenece, no Dios, en el nombre del Señor Jesucristo Y la novia diga amén, aleluya Dale batirle de mano al Rey, gracias músico, gracias señorita Gracias iglesia, Dios le bendiga Buenos días iglesia, buenos días iglesia Oh, aleluya, toma un poquito de asiento, Dios le guarde Hermano, estamos agradecidos, aparte el Señor, hermano, tenemos en la parte de atrás Parece a Jesús Malavé Jesús Malavé y Karen Figueroa Dios le bendiga, póngase de pie hermano, le damos un aplauso a Dios Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les guarde Amén y que se sientan bien en nuestro medio Está nuestro hermano también, amén, que trabaja con hermano Johncito O John trabaja con ellos Dios les bendiga, Dios les guarde Amén, Rocío y el nombre me le va Gabriel, Dios bendiga a Gabriel, Dios bendiga a Rocío Y también Dios bendiga a nuestro hermano ¿Cómo se llama este hermano? Hermano Julio, Dios te bendiga Julio, ¿cómo estás? ¿Estás contento en la casa de Dios? Dios te guarde, hermano Julio Señor sea contigo Y está con nosotros también nuestro hermano Aleluya, que estaba en estos días en el sur Dios te bendiga hermano Torres Y su esposa y su hijo también para que está ahí Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y todos los presentes Todos son saludados en el nombre del Señor Jesús Aleluya, estamos contentos de estar en la casa de Dios ¿Cuántos creen que van a esa tierra de gloria? ¿Cuántos creen que esa tierra de gloria Hermano, usted tiene que pelearla No le va a ser fácil alcanzarla Porque usted tiene que pelear por esa tierra de gloria Y yo creo que voy a esa tierra de gloria Esa tierra de gloria tiene gigantes Esa tierra de gloria tiene grandes batallas En esa tierra de gloria están los hijos de Aná Hermano, y los hijos de Aná No quieren que usted, hermano Pase por la tierra de ellos Pero esta tierra, hermano Dios lo mandó a usted a esta tierra Y usted va a llegar a esa tierra de gloria ¿Cuántos van a esa tierra de gloria en esta hora? Si tengo que pelear en esta hora Yo voy a pelear la batalla Pero Satan no me va a dejar aquí en esta hora Porque yo voy a esa tierra de gloria Esa tierra de gloria no es para cobarde Esa tierra de gloria es para valiente Esa tierra de gloria no es para los que estén atornillados en la silla Esa tierra de gloria es para aquellos que vienen aquí Adorar al Dios Todopoderoso Porque Dios Todopoderoso está aquí en esta hora Para recibir la adoración suya Y si usted es un hijo de Dios Usted viene a adorar a Dios en esta hora Porque usted está predestinado para ir A esa tierra de gloria Oh, tiene una critería para Dios Oh, aleluya, aleluya, aleluya La tierra de gloria es el camino angosto La tierra de gloria, hermano Se va por el camino angosto, quiero decir En la tierra de gloria, hermano Usted no va por el camino ancho Amén La tierra de gloria se entra por una puerta estrecha Amén Estrecha es la puerta Amén Y en esa estrecha puerta Tú entras individualmente Amén Hermano No tiene nada que ver Rocío ahí Gabriel, entras tú ahí No tiene nada que ver Gabriel allí Entra Rocío allí Cada uno, hermano Entra individualmente No tiene nada que ver con papá No tiene nada que ver con mamá No tiene nada que ver con el pastor No tiene nada que ver con el diácono Porque entra individualmente Y yo no tengo nada que ver con usted en esta hora Porque en esa tierra de gloria Dios lidia conmigo individualmente No me importa como usted se sienta Lo importante es como me siento yo Y yo estoy contento de ser un candidato Para ir a esa tierra de gloria Oh, aleluya No puedo quedarme tieso, mi hermano Porque yo voy a esa tierra de gloria En esa tierra de gloria Hermano, hay siete voces vivas En esa tierra de gloria Hermano, están esos siete Tureños planeados de redención Oh, aleluya Yo voy a esa tierra de gloria Oh, aleluya En el camino ancho Hermano, usted puede entrar con un grupo de gente Amén En el camino ancho Hermano, es vivir bajo una vida denominacional organizada En el camino ancho Tú puedes, hermano, vivir reposadamente Porque el camino ancho es nadar río abajo Amén El camino ancho El camino ancho es nadar bajo la irresponsabilidad Dejándose llevar por el agua Amén Ahora, pero si tú quieres ir a la tierra de gloria Tú tienes que venir a la iglesia A pelear la buena batalla de la fe A pelear cada pulgadita de terreno Y yo estoy aquí en esta hora para ganar otra pulgada de terreno Porque Satan no me va a robar el culto a mí A mí no me importa si tú te viniste frío Si tú viniste almidonado en esta hora Yo vengo aquí para adorar a Dios Y donde hay dos o tres congregados en su nombre Donde hay dos o tres adoradores Dios viene en esta hora Oh, tiene una gritería para Dios Oh, aleluya ¿Cuántos se gozaron en el culto de nuestro hermano Hermano, el jueves? ¿Cuántos creen, hermano, que usted está caminando por fe? Como mirando a la invisible Porque usted va a esa tierra de gloria Y yo sé que el invisible está aquí en esta hora Él está por medio de su palabra Su palabra es el logo El logo es el verbo Y ese verbo está para llevárselo a usted A esa tierra de gloria Oh, aleluya El camino de la irresponsabilidad Es para bastardos El camino de la irresponsabilidad Es para aquellos que no aceptan la disciplina Amén Ellos viven una vida sin reproche Ellos no quieren ser vigilados Ellos no quieren tener un pastor Ellos no quieren tener un vigilante en la torre Ellos quieren vivir su propia vida Porque ese es el camino para los bastardos El camino de la irresponsabilidad Pero si tú quieres ir a esa tierra de gloria Tú tienes que esperar que Dios te corrija Porque el salmista dijo Señor, escudriña mi corazón Y si hay algo malo Sácalo Señor Oh, cuántos quieren que Dios escudriña su corazón Cuántos quieren que Dios en esta hora El mano restregue la herida Y lo sane a usted en esta hora Cuántos quieren ser sanado allí en esta hora Oh, el camino hermano de gloria Es para los nacidos de nuevo El camino de gloria es para muerte al grano de trigo Bendito sea el nombre del Señor Y yo creo que los hijos de Dios Están capacitados Están equipados Para sobrevivir en este mundo Porque ellos vienen equipados Dios ha puesto en ellos suficiente fe Para resistir todos los poderes del diablo Oh, aleluya El diablo le ha disparado de todo El diablo hermano Ha tratado con usted de destruirlo Pero no puede, aleluya El diablo no pelea con lo suyo El diablo está peleando con los hijos de Dios Y desde el principio Él viene peleando con los hijos de Dios Pero no ha podido contra nosotros Porque hay una omnipotencia de Dios Sembrar de los corazones de ustedes Y no importa que el Papa No importa que el prevestiriano No importa que el séquito de pastores Estén contra suya Dios está con usted Oh, aleluya ¿Cuántos tienen alabanza para Dios? Oh, aleluya Entonces El que camina en el camino de los bastardos No quiere que su vida sea corregida Amén No quiere ser enseñado a no ser un deshonesto No quiere ser enseñado hermano A no ser un desleal No quiere ser enseñado a no ser un flexible Porque flexible No sé si tú viste la película que el profeta recomendó El peregrino Si hay una película que tú debes ver El peregrino Pero quizá a usted no le gusta Pues el profeta dijo que la viera Y allá hay una serie de personajes Y hay un personaje Que se llama flexible Flexible cuando estaba con Satanás Satanás le decía Mira que esa gente evangelista Son así, son así Y el flexible Te dejaba guiar por ello Pero luego cuando se paraba Del lado de evangelista Decía, se paraba del lado de evangelista Flexible no sabe para donde va Amén Porque se deja influencial Pero un verdadero hijo de Dios No recibe influencia Sino directamente Del que está guiando Desde la tierra de gloria Y el que está guiando Desde la tierra de gloria Tiene sus ángeles Yo Jesús he enviado mi ángel Y ese ángel vino a la tierra Con un libro abierto Y ese libro hermano Ha sido entregado En las manos de aquellos que van A esa tierra de gloria Oh No le da gracia Al Padre Celestial Bendito sea el nombre del Señor Cuantos quieren ser corregidos aquí Cuantos quieren ser enseñados Por el Señor Oh aleluya En el camino Hacia esa tierra de gloria No es el camino Yo y Dios Amén Sino que en ese camino Hermano Dios tiene Un orden Como trata con usted Desde el monte de Sinaí Dios puso ese orden Y la gente No quiere recibir ese orden El cual Dios Ha provisto Para aquellos que van Camino a esa tierra de gloria Bendito sea el nombre del Señor Hermano En ese camino De la irresponsabilidad Satanás Satanás siempre te engaña Diciendo Que el pastor suyo Es el Espíritu Santo Yo no dudo Que el pastor suyo Es el Espíritu Santo Porque el pastor mío Es el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Es pastor de pastores Y el ha constituido Gente de carne Y usted sabe que Hermano Confiar en el hombre Es una cosa tremenda Porque usted sabe Usted puede confiar en el 50% Y el 50% dudarlo Pero el evangelio Hermano viene a través Del Espíritu Santo Por medio de hombres Hombres ungidos Para llevarlo a usted A esa tierra de gloria ¿Quiere usted ir A esa tierra de gloria? Esa tierra de gloria Es para los nacidos de nuevo Y yo estoy cierto Habitaré con Dios ¿Cuántos están ciertos Que van a habitar con Dios? Yo profetizo Profetice usted conmigo Yo voy A esa tierra De gloria Y yo sé que Él Habitará conmigo En esa tierra de gloria Oh Que buena profecía Mi hermano Profetízalo Mi hermano Diga yo soy Un candidato Para ir A esa tierra de gloria Oh Esa tierra de gloria Soñada por muchos Y usted va a esa tierra de gloria Y para ir a esa tierra de gloria Usted necesita Tomarse Toda la armadura De Dios Efesios Capítulo 6 Espero que esté grabando Mi hermano Precioso ya No importa Que la lectura Venga después Amén Amén Está ahí El del audio Bendito sea el nombre Del Señor Título del mensaje Título del mensaje Tomando la armadura De Dios Efesianos Tomando La armadura De Dios Oh Aleluya Efesianos Tomando la armadura De Dios Y yo creo que soy Un efesiano ¿Cree usted Que usted Un efesiano? Un efesiano Es una persona Que va a recibir La herencia La misma herencia Que recibieron allá En el antiguo testamento Por medio de Josué Esa herencia Está atestada En el libro De los efesios Para los santos Predestinados Para los hijos De Dios Yo espero No tomarle mucho tiempo Y espero Que usted Este en el espíritu Para recibir Esta palabra Efesios Capítulo 6 El versículo 10 Versículo 20 Lectura Conocida Por todos Pero no puedo Sacar otra Biblia Más que la Biblia Que tengo Y yo espero Que esta le sea De bendición Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Y después Al 20 Llegamos leyendo Uno por uno Amén Uno yo Y uno ustedes Dice así En el nombre De el Señor Jesucristo Por lo demás Por lo demás Queriendo decir Amén Además de Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos Fortaleceos ¿Dónde? Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el Poder de Su fuerza Eso quiere decir Hermano Que hay una vestimenta De parte del Señor Y ese vestimiento Viene por medio De la palabra La palabra Que viene directamente Del trono Porque usted Está sembrado Con la mitad Del tiquel chino Y luego viene La palabra Para cuadrar Con esa mitad Que está sembrada En usted Y él dice Vestido De toda armadura De Dios ¿Para qué? Para que podáis Estar firmes Porque mira Hay Acechanza Del diablo Satanás El diablo Está contra suya Satanás Está acechándolo Acechándolo En el trabajo Acechándolo En la escuela Acechándolo En el colegio A las niñas jóvenes Ahora en el liceo Lesbianas Amén Prostitutas Malas mujeres Alrededor De nuestras Niñas Y ustedes Debieran De estar orando Por ellas Para que Satanás Les corrompa La mente Amén Acechando El diablo A nuestros hijos En el colegio Amén Porque allí Hay mucha Perversión Amén Hermano La perversión La perversión Hermano No sale De nuestro hogar Para allá Se encuentran Nuestros hijos allá Y necesitamos Protegerlo Con oración Y por eso Hermano Nos enseña A nosotros Para que podáis Estar firmes Contra Las acechanzas Del diablo Dice entonces Porque no tenemos Lucha contra El hermano Mauricio Ni contra La hermana Laura Ni contra La hermana Alejandra Ni contra La hermana Fulana Pone tu nombre Ahí No tenemos Lucha contra Contra Canizac No yo no estoy Peleando con Fulano Sultano Merengano No tenemos Lucha contra Carne Ni contra Sangre No estamos Peleando Contra Hombre Porque si Estuviéramos Peleando Contra Hombre Contra Este Fulano Contra Principados Principados Vea lo elevado Que es Hermano Que es lo que es Un príncipe Un príncipe Hermano Uno que Va a ser Futuro rey Pero detrás Pero detrás De él Hay un reino Amén Exactamente Como dicen Nuestros hermanos Cantidades Principados No estamos Peleando Con un Con un Poquitito Diablo Un pequeñito Diablo Doscientos Millones De demonios Salieron Hermano Cuando las tapas Del infierno Fue abierta Más los que Ya habían Principados De demonios El príncipe De los demonios Que está gobernando Chile El príncipe De los demonios Que está gobernando Perú, Argentina, Colombia Hermano Bolivia Y todos los países Del mundo Un príncipe Hermano Que se hace llamar O está identificado Como el espíritu De la nación Y todos se mueven Porque ese príncipe Hermano Los gobierna ellos Y yo y usted Estamos luchando Contra principados Aleluya ¿Cree usted Que me va a vencer? Yo digo que sí Porque yo tengo Un rey No tengo un príncipe Yo tengo un rey Aleluya Porque no tenemos Lucha contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Séquito De brujos Séquito De falsos ungidos Séquito De espíritus Demoníacos De toda clase De diablo Potestades Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad De las regiones Celestes Si el versículo Que ustedes leyeron El número 11 Vestido de toda armadura De Dios Para que podáis Amén Estar firme Contra el fechante Del diablo Y luego leer El mismo 13 Por tanto Tomar toda armadura De Dios Usted se haría cuenta Que Dios le está dando Un consejo Directo Porque estos versos Los otros me los está dejando A mí Pero cada uno De eso Tomar la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estar firme Y dice Estar pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Aleluya Que maravilloso Es oír eso Sobre todo Tomar el escudo De la fe Para que Para que toma Este escudo Cuando se da la guerra Hermano Usted tiene un escudo Y el otro Día un espada Y le da Un espadazo Que hace usted Si lo protege Contra los dados Contra las lanzas Contra lo que sea Oh Aleluya Muchos años atrás Yo vi una película Llamada Los 300 héroes Amén Y en los 300 héroes Hermanos Ellos se cubrieron Todos con un escudo No haya como vencerlo A esos hombres Es una película Pero hermano Usted con el escudo De la fe No hay nada Que lo pueda vencer Y si Y si está con el escudo De la fe Hermano No importa Cuántos dados De fuego El maligno Venga Bendito Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con la cual Podáis pagar Todos los dados De fuego Del maligno Oh Como se defiende El enemigo Hermano Usted Con escrito está Escrito está Porque esa es la palabra Del Espíritu Bendito sea En nombre del Señor Esa es Lo que vence El diablo Amén Tomar El yemo La salvación Y la paz Del Espíritu Que es la palabra De Dios Orando En todo tiempo Puedo estar Orando ahí mismo Puede ir Usted en el trabajo Puede ir En el Usted dice Hermano Yo no tengo tiempo Para orar Y tiene dos horas De camino No me diga Que se va leyendo El diario En las dos horas Usted tiene tiempo Para orar Esas dos horas Ahí No le cuesta nada Cerrar los ojos Y comenzar a orar Amén En el Espíritu Con toda súplica Con toda oración Amén En el Espíritu Velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Por lo cual Soy embajador En cadena Que con de nuevo Hable Delante de él Como debo Hablar Verso 12 Porque no tenemos Todos juntos Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadoras Tenibles de este siglo Contra huestes Espirituales De maldad De las regiones Celestes Padre Dios En esta hora Me presento Delante de ti Dios Junto con mis hermanos Que tienen su cabeza Inclinada Y que están pidiéndole A Dios Que Dios le hable Palabra Creemos que algunos Ya han sido abastecidos Señor Y algunos Están esperando Ser llenados Señor Yo quisiera En esta hora Hacerme un lado Tú sabes Mis problemas La iglesia La mayoría De los que están Aquí O Dios Conocen Señor El cuerpo Como está En esta hora O Dios Confío en tu ayuda Señor Y en la unción Porque es la unción La que hace La que hace La diferencia Bendicen ahora Padre Por medio De tu palabra Y ayúdanos Señor Para hablar De ella Con confianza Como dice Aquí El apóstol Pablo Conocen De nuevo Hable De él Padre Dame esa fuerza Lo que necesita Mi espíritu Para probarle A mis hermanos Que Dios Está de nuestro lado Y de que ellos Van camino A esa tierra De gloria Bendicenlo Señor Que yo te daré A ti El honor Y la gloria Líbrame De decir algo Errado Dios Líbrame De luchar Contra carne Y sangre Líbrame Oh Dios De mi espíritu Humano Y permite Que el Espíritu Santo Baje en esta hora Y nos bendiga En el nombre Del Señor Jesucristo Y el que ame A Dios Diga amén Y denle un aplauso A Dios Permiso Señor Para entrar Y soltarle Tu palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Y la novia Diga amén Y la novia Tenga una aleluya Para Dios Dios le bendiga Iglesia Tomen asiento Santos Y como digo Y dijo Y dijo Nuestro hermano Repitiendo El jueves Amén Póngase cómodo Pero no tan cómodo Como para no decir amén No tan cómodo Como para no adorar a Dios Dios bendiga Y ayuda A los que No están en nuestro medio Amén Los fortalezca Con su palabra Y entonces Efesianos Tomando la armadura De Dios Estoy tomado De un título De un mensaje Y algunos Extractos más Amén De tomen La armadura De Dios Predicado El primero de julio De 1962 1962 Amén El profeta Está predicando Los últimos mensajes 1947 1962 El profeta Le llamó Los años De la preparación Amén 1947 1962 Años de la preparación El último mensaje Está predicando Señores Es esta La señal Del tiempo En fin Y llama Y llama Ese mensaje El mensaje De los truenos Amén 1963 Entonces 62 Al final Hermano Entra A predicar Después Hermano 1963 El misterio De los siete sellos Pues entonces El profeta Ahí dobló Una esquina Y usted sabe Hermano Cuando se dobla Una esquina Hermano Realmente Hermano Se necesita Un maestro Para que la pueda Dejar perfecta Fácil es hacer Una resta Pero otra cosa Es doblar una esquina Así que esperamos En esta hora Hermano Que este mensaje Amén Que se llama Tomando La armadura De Dios Para que Cabo 62 Que está dentro De los años De la preparación Hermano Y que pasaremos A doblar Esa esquina Amén Sea de una bendición Para ustedes Amén Dice En el Edén Dios les dio A ellos Su palabra Ahora Eso era Lo que Dios Le dio A ellos En el Edén Y eso es Lo que Dios Nos está dando A nosotros Ahora Lo mismo Que Dios Le dio A ellos En el Edén Amén Porque en el Edén Hermano Le dio Su palabra Hablada Luego Usted sabe Hermano Que Dios Escribió La Biblia En los cielos Y luego Fue escrita En pergaminos Amén Y sabemos Hermano Que esa Biblia Está escrita En los cielos En pergaminos Y en las pirámides ¿Verdad que sí? Ahora Ellos primeramente Lo que recibieron Fue La palabra Hablada Amén Solo la palabra Hablada No había No había pirámides No había Pergaminos Hermano No había Libro No había Nada de eso Sino que estaba La palabra Hablada O sea que nosotros Estamos regresando Estamos yendo De regreso Al principio Lo que ella Tuvo allá En el principio La palabra Hablada Lo que ellos Tuvieron En el principio La palabra Hablada Eso es lo que Dios nos está Dando a nosotros Ahora Y dice Y luego vino El enemigo Como un río Ve usted Cuando Dios Les dio A ellos Su palabra Hermano Luego apareció El enemigo Como un río Amén Y usted sabe El enemigo Comenzó Su seducción Hermano En el coproducto Que había sido Hecho Alexo A la creación Original ¿Verdad que sí? Pues entonces Satanás El diablo Trabajó allí Dice el profeta Luego vino El enemigo Como un río Amén Entonces Luego Dios Tomó la palabra Amén Y la hizo Carne Para habitar Entre nosotros El profeta Se está saltando Por allá Cuando nace El Señor Jesús Luego Entonces Amén Él tomó La palabra Y la hizo Carne En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Ese verbo Era Dios Ese verbo Que fue hecho Que salió Del seno De Dios Ese verbo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros ¿Verdad que sí? Amén Lo hizo Un poquito Más fuerte Cuando era La palabra Hablada Era algo fuerte Pero luego Hermano Se hizo Carne Esa palabra Y eso Lo hizo Un poquito Más fuerte Dice Lo hizo Un poquito Más fuerte Y ahora Que está Caminando Sobre la Tierra Aleluya Dios Nos dio La palabra Hablada Yo Jesús He enviado Mi ángel Esa palabra Hablada Se hizo Carne Amén Amén Habitó En medio Nosotros Porque estuvo Caminando Hermano La gloria De la Chequina Metida En un Profeta Yo no sé Si usted Cree Que Dios Estuvo Allí Adentro El mismo Dios Ese no Era Dios Era el mismo Dios Que estaba Adentro Bendito Sea el nombre Señor No era ese Hombre Sanador Era el Dios Sanador Que estaba Morando Allí Entonces La palabra Hablada Luego Esa palabra Se hizo Carne La hizo Un poquito Más fuerte Y está El reto La hora La gente Decía Si solamente Tocara La basta Del pantalón Yo seré sano ¿Por qué? Porque la palabra Estaba hecha Carne O digamos La palabra Estaba viviendo En una carne Pero ahora La palabra Está caminando Oh Hermano No le da Gracias Padre celestial Hermano Carlos Usted me quiere decir Que Dios Está aquí Eso es lo que Le quiero decir Dios Está en medio De nosotros Oh Aleluya Número uno Amén La palabra En el principio Fue hablada A nosotros Amén Eso fue En el principio Palabra hablada Dicen amén En el Edén La palabra hablada Número dos La palabra Por segunda vez Fue hecha carne Y habitó Entre nosotros Número tres La palabra Por tercera vez Llegó a ser Parte de nosotros Cuando él Habitó en nosotros Por medio Del Espíritu Santo Viniendo Dios A redimir a redimir A redimir al hombre Soy redimido Que alegría No voy a ser Cuanto ya son redimidos Aleluya Entonces Primero Él habló La palabra Y luego El enemigo Hizo caer Esa palabra Porque era Una palabra Hablada Y había que Sostenerse Con lo que Dios Había dicho Pero Satanás Hermano Le dijo No moriré Era fácil Alterar eso Era añadirle O quitarle Hermano Y razonar Y entonces Hermano Accionar Amén Entonces La palabra Hablada vino Y el enemigo Le hizo caer Luego La palabra Fue hecha carne Y Jesús Fue crucificado Pero ahora Hay una grande Diferencia En la palabra Mucho más grande Que antes La palabra Llegó a ser La iglesia O sea Que la palabra Es la iglesia De Dios Bendito sea el nombre Señor Y la iglesia Es la palabra O digámoslo En otro término Hermano De acuerdo A otra interpretación La palabra Llegó a ser La novia Y la novia Es la palabra Todo lo que Dios Era se vació En Cristo Y todo lo que Cristo Es se vació En la novia Todo lo que era Dios Se vació En Cristo Y todo lo que Se vació En Cristo Se vació En la iglesia El Espíritu Santo de Dios Está vaciándose En su iglesia Ahora Ahora sabemos De donde venimos Ahora sabemos A donde regresaremos Salimos de Dios Hermano Y a Dios Vamos a regresar Porque Dios Lo dijo Yo lo creo Sucederá Sucederá Dios lo dijo El profeta Lo habló Yo lo creí Sucederá Zacarías Capítulo 9 Versículo 16 Dice Y los salvará En aquel día Amén El Señor Su Dios Interpretaciones Más modernas Y los salvará En aquel día Jehová Su Dios Como el rebaño De su pueblo Porque somos El rebaño De su pueblo Porque como Piedra De diadema Serán Enaltecidos En su tierra Oh Aleluya Usted va a ser Enaltecido Como una piedra De diadema Que es tremendo Mi hermano Que glorioso Versión moderna Mire Quiero que miremos Esta versión moderna Actualizada De Reina Valera Dice ¿Quién es ella? Que raya Como el alba Oh Aleluya Y bella Como la luna Radiante ¿A quién Representa La luna? A la iglesia ¿A quién Representa La luna? Digamos A la novia Porque el sol Es Dios Y la luna Es su iglesia Dicen amén Entonces ¿Quién es ella? Que raya Como el alba Tan bella Como la luna Radiante Como El sol E impotente Y como ejército Abanderados ¿Por qué puse Esta cita Hermano Aquí De Reina Valera Moderna Ejército Abanderados Abanderados La puse Cuando el enemigo Venga como río El Espíritu El Señor Levantará bandera Ejército Abanderado Cuando el enemigo Venga como río Espíritu El Espíritu Levantará bandera Levantará Levantará la iglesia Levantará los hijos De Dios Esa es la bandera Del Señor Aleluya Como ejército Hablando en esta hora Hermano Tiene una bandera Tiene una bandera En este lugar Porque Dios Tiene el Espíritu Santo En este lugar Porque Dios Tiene hijos De Dios Aleluya Al diablo Le gustaría Verte tumbado Sin alabanza Sin adoración Pero el diablo No puede ver Hermano Una bandera Flameando Oh Flameando Oh Y la bandera Flamea La bandera Flamea Cuando hay viento Y el viento Sopla otra vez ¿Cuánto cree Que el Espíritu Santo Está aquí en esta hora? Oh Aleluya ¿Es eso Correcto? Él hace Una pregunta Cuando el enemigo Viene como un río Yo levantaré bandera ¿Es eso Correcto? Y la iglesia Se ha parado Amén Entonces Dice profeta Yo estoy Hablando De la iglesia Del Espíritu Santo No estoy Hablando De la iglesia Espíritu Santo No, no Estoy hablando De una iglesia Del Espíritu Santo Oh Aleluya Redención Por poder 117 Inglés Ustedes Siempre Están señalando Que tan malo Se está poniendo El mundo Oh Este mundo Malo Oh Este mundo Pecaminoso Pero fallan En ver Que tan poderosa Se está poniendo La iglesia Ella se está parando Ella se está levantando Ella está flameando Ella está como un ejército Abanderado Ella hermano Está poniéndose de pie Que tan poderosa Se está poniendo A la iglesia Ella se está levantando Parada en el campo Oh Ella es una manada Pequeña Pero Empero Dios Está con ella No temáis Manada pequeña Que a mi padre El bracito Daros el reino Oh Aleluya Y ella va a triunfar Tan cierto Como Cristo Se levantó Yo voy a triunfar Ella va a triunfar ¿Quién es ella? Ella va a triunfar ¿Es usted ella? Ella va a triunfar ¿Quién es ella? Espíritu Santo Ella va a triunfar Tan cierto Como Cristo Se levantó De los muertos Amén La iglesia de Dios Jamás fallará La que falla La que no es de Dios Las puertas del infierno No pueden plevarecer Contra ella Mostró Quién iba a estar con ella Pero Ellos no pueden Plevarecer En contra de ella La iglesia Va a triunfar A través De la sangre De Jesucristo Hasta la marcha De la victoria Oh Aleluya Hermano Mi triunfo Ya está asegurado ¿Cuántos tienen Una guitería Para Dios? Oh Aleluya Dice el profeta Oh Yo estoy seguro Que ella La novia No fallará Y cada día Estamos más ciertos Que este mensaje La verdad Y que el Dios Verdadero Está con ella Con ella Y ella Viene marchando Como un ejército Invencible Dios está con ella Y si ella Se mantiene En la palabra Es impensable Lo que Dios Va a hacer Con nosotros Oh Oh Hermano Para aumento Para aumento De fe El domingo Pasado Mientras El Espíritu Santo Estaba Hermano Predicando Mientras Ustedes Están bajo La unción Una persona Estaba Tremendamente Enferma Allí Sentada Hermano Y el Espíritu Santo Hermano Entró allí Como un fuego Y dice Que la sanó Automáticamente Oh Aleluya Porque Hermano Mientras Estamos Predicando Dios Está sanando Los enfermos Dios Está liberando Los cautivos Dios Está soltando A los que Están presos Oh Aleluya Que alabanza Hermano Bendito Y alabado Sea en nombre El Señor Si ella Se mantiene En la palabra Es impensable Lo que Dios Va a hacer Con nosotros Cristo El misterio De revelado La iglesia Y este es El respeto Que debemos De tener La iglesia Es La sangre De Cristo Ve Es fácil Hablar De un hermano Es fácil Hablar De una hermana Porque tu pastor Tiene un espíritu Humano El diácono De un espíritu Humano La iglesia De un espíritu Humano Y Caminamos Con este espíritu Humano Amén Lo Arrastramos Y voy a repetir Por cuarta vez Si no me equivoco O tercera vez Porque Porque En este En este En este cuerpo Hay muerte Y no estoy hablando De la muerte Que entró A los 18 22 años En tu cuerpo Hay muerte Amén Porque Alguien Tomó Calabazas Calabazas Silvestres Del campo Y le metió A este campo Le metió A la olla De potaje Este es Una olla Hermano Que recibe Un potaje Un alimento Amén Y esta olla Está en el campo Y en liceo Hermano Hay una olla Y de repente Alguien la probó Y dijo Hay veneno En la olla Hablando De esta olla Hablando De esta olla Y usted Y usted Veneno 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 En la olla Y hay veneno En esa olla Hay un espíritu humano Hay una naturaleza Hay muerte En la olla Y lo único Y lo único Que puede Retener Esa olla El veneno Es la harina Molida Y el profeta Dijo que la harina Molida Es Jesucristo Y yo le meto Harina molida Jesucristo Como eso pastor Le meto Palabra 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 Y el potaje De la olla Envenada Se mantiene sujeto Me está entendiendo Y ahí está Ese veneno Y cuando salimos A los cultos Entramos en compañerismo O estamos trabajando O estamos en la esquina O vamos por allí Usted se encuentra Con su hermano Y usted le ve La naturaleza A su hermano Y usted Lo prejuicia Y usted Lo condena Y usted Habla mal De su hermano Y usted Critica Al diácono Critica A su pastor Usted habla Blasfema Usted dice Cosas malas De él Usted Ha enseñado Por Dios Diga cosas buenas Y al tiempo Usted va a escuchar Cosas buenas Si yo hablo Cosas buenas De ese joven Ese joven El día de mañana Va a agradecer La cosa buena Que dije Y yo voy a cosechar Cosas buenas Pero si yo hablo Mal de él Él va a hablar Mal de mí Amén Entonces Preocúpese La siembra Entonces ¿A qué voy Con todo esto? Dice La iglesia La iglesia Es la sangre De Cristo ¿Escuchó? O sea Usted y yo Somos la sangre De Cristo Amén Dice La iglesia Es la sangre De Cristo Por medio Del espíritu O sea O sea Si usted Habla mal De su hermano De su hermana De la iglesia Usted está Hablando mal De la sangre ¿Está entendiendo? Fíjese Hay gente Que no le gusta Doctrina No le gusta Ser corregido Pero si usted Habla mal De la sangre De Cristo Hermano Usted está propenso A quedarse afuera Y yo siento Pena de alguien Cuando habla mal De usted O de aquí O de mí Porque Él corre riesgo De no entrar A esa tierra De gloria Dice La iglesia Es la sangre De Cristo Por medio Del espíritu Eso es más Que solo Tener sangre O La sangre Fue aplicada Por mí Pero cuando La iglesia Es la sangre De Cristo Conví La agüita De la hermana Amén Cuando la iglesia Es la sangre De Cristo Por medio Del espíritu Eso es más Que solo Tener sangre Porque La vida Está En la sangre ¿Cómo Puedes Hablar mal De la vida Y luego Pararte Hermano Sin Como que No hiciste Nada Sin Sin arreglar Tu vida Y Pretendes Bendiciones Dice Porque la vida Está En la sangre Eso es El bautismo Del espíritu Santo El cual Lo bautiza En el cuerpo Porque Reconoce Solamente Su cuerpo Dios Solamente Reconoce Su carne Es su palabra Pero Las denominaciones Jamás Llegarán A tocar Eso Jamás Las denominaciones Llegarán A saber Hermano De que Somos La sangre De Cristo Aleluya Que tremendo Porque es una revelación Y la novia Sabe muy bien Y esa novia Está ordenada Ordenada Para ella No caer La novia No va a tropezar Esa tropeza Ella no fallará Porque está Predestinada Amén Como Dios No falla Ella Tampoco Fallará Aleluya Cuantos Quieren Ir a la Tierra De gloria Yo Voy a Confesarle Yo Entro A veces En el En el Facebook Y Usted sabe En el Facebook A veces Hay cosas Que son Récords Y Me encantan Los récords Y Y Y en los récords Vi un mimo 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 No es mimo Mimo Que supone No cojo Búscalo Y hace Hace Cosa Tremenda Pero Haz como el mimo Nunca Hablen Mal De tus hermanos Puedes Hacer Cosas Tremendas Si tú Solamente Te pones Ahora Ya me metí Aquí En la escuela Dominical Cuántos Alcahuetes Saben que La gente Habla mal De julano Sultano Merengano Y no dice Nada Y se La llaman Pelaita Llegó a la casa Habló mal Del pastor Llegó a la casa Habló mal De julano Sultano Y usted Sabe Que es de que Está ahí Adorando Tiene que Arreglar Primero Entonces Apriétale Apriétale El tornillito Bendito Sea El Señor ¿Cómo vamos A entrar A esa tierra De gloria Hermano De esa manera Sucio Contaminado A la tierra De gloria Va la gente Santificada A la tierra De gloria Va la gente Nacida De nuevo Bendito Sea el nombre Del Señor Continúo Si solamente Pudiéramos Lograr Que el mundo Viera esto Allí lo tienen El cuerpo De Cristo Viniendo Redimido Estamos Justificados En su presencia Dice Porque estamos Justificados Es que nosotros Somos su victoria La iglesia La novia Es su victoria Y nosotros Hemos llegado A esto En los últimos días ¿Cuántas victorias Hay en este lugar En esta hora? Con este evangelio Tan glorioso Amén Dios está llegando Hermano A su victoria Con este evangelio Tan glorioso Mostrando Su victoria Porque Él murió Para ese propósito Para que ustedes Fueran su victoria Y nosotros Somos la prueba De su victoria Amén Dios sabe Dios sabe Amén Y usted sabe Que así será Amén Porque Él Ha dicho Que su iglesia Presente será Sin mancha Y sin arruga Sin ninguna Contaminación Sin ninguna Arruga Allí estará Ella En su esplendor Porque ella Es la palabra Esa manifiesta Oh Tiene alabanza Para Dios Habrá una novia Santificada Habrá una novia Respetuosa Habrá una novia Que amará Su palabra Habrá una novia Hermano Que tendrá Un solo compromiso Con la palabra De Dios Ella no tiene Compromiso Con los hombres Ella tiene Compromiso Con la palabra Dice Ella será una señal Es un ejemplo Para el mundo Ella es un ejemplo Para el mundo Y ustedes verán Cuando esa santa iglesia Se pare unida En su poder Colocar En posición Como hijo De Dios Adoptar a ella Dentro de la familia De Dios Será una iglesia Poderosa Parada allí En su gloria Y es por eso Por lo cual El Señor Viene en esta hora Él viene Por una iglesia Poderosa Una iglesia Parada en su palabra ¿Cuántos quieren Ver señales Milagros Sanidades En nuestro medio Para ver eso Hermano Tenemos que hacer Una limpieza Aleluya Mensaje La señal Del tiempo final 7 de febrero 1962 Así también Dios Y su palabra Regresarán Regresarán Y se hará Manifiesto A sí mismo En una novia Dios y su palabra Van a regresar Y se hará Manifiesto ¿Dónde? En una novia Amén No hará Lo que hizo Eva Eva La hibridó Amén Más la palabra Inadulterada Será moldeada En esta novia Y ella Se parará Como lo hizo Jesús Con la unción De su espíritu En su palabra Y yo creo Amén Y ahora Para eso Ha sido puesto Este anuncio Ojo Aleluya ¿Cuántos se ponen De pie para decir Gloria a Dios? Aleluya Mensaje a oírlo Él Tome asiento Y ojalá Yo pueda vivir Dice Dice Y ojalá Vivamos Porque no sabemos La hora Ni cuando viene 1980 Si no me equivoco Yo estaba en la iglesia Pentecostal Y apareció este mensaje Yo estaba allí Danzando Hablando lengua Ganando dinero Tenían tres puestos Estaba bendecido Era un buen predicador Amén Tenía una iglesia A cargo El lugar De San Juan Y Mar Rosa Amén Que era Para probar Para probar Nuevo O para castigar Descarriado Por ejemplo Guías Que caían Que fallaban Que cometían Su error Amén Lo agarraban Y lo mandaban A el hermano Segundo ¿Dónde está Segundo? Por ahí Él conoce Ese lugar Eso estaba lleno De totorales Hermano Y los zancú Te comían Hermano Eran plagas De zancú Y yo era nuevecito Y entonces Había que mandarme A predicar Entonces a él Se aguantaba Me mandaban A predicar ahí Me dieron a cargo A ese lugarcito Estaba predicando Allí Estaba en lo mejor Hermano Yo era feliz Allí Hermano Y vendiendo Completito Y vendiendo Sándwich Y hermano Y comprándole Completito A los hermanos Y andando Llegándolos para allá Llamando por teléfono ¿Cuántos quieres? Y le llaman para allá Y ahí poniendo A mente chito Y poniendo Todo para los zancú Y peleando Con los zancú Y creciendo El lugarcito Estaba feliz Y llegó este mensaje Ay Señor Digo bendito día Cuando llegó este mensaje Y yo comencé a leerlo Y vi que había Una diferencia Abismante Con la vida De la denominación No digo Con la denominación Misma Sino con la vida De la gente En la denominación Amén Allí la gente Hermano Viviendo desordenadamente Las mujeres Amén Danzando Con su vestido Transparente Y no había corrección Amén Las vestimentas Usted sabe La mujer Amén En esa iglesia Muestra lo mejor Que tiene de aquí O lo mejor Que tiene acá Depende de donde lo tenga Porque si no tiene Nada aquí Lo esconde Y muestra Lo que tiene por acá Es un desfile De modas Y carne Corre por todos lados Hermano Hay montanería Tremenda Y llegó el mensaje Hermano Y lo pude leer Y pude comparar Y pude darme cuenta Señor Y a donde voy Y Dios me sacó Con mano poderosa 1980 Hermano Y yo creía Que me iba en el rastro Me había llegado Lo más glorioso El mensaje La palabra Oh hermano Y cuando me voy a meter A donde están Los hermanos Del mensaje Habían dos Tres Veinte Hermanitos Hermano Y todos Para cantar Yo estaba acostumbrado Ahí hermano Que el jefe De coro Se ponía ahí El hermano Riffo Y hermano Sabe Y él se ponía Con la guitarra aquí Y todos Con la guitarra ahí Listo Y todo al compap Y todo bien tocado Hermano Oh hermano Era Era como Para empezar A lanzar Inmediatamente Trescientos Hermanos Ahí en el coro Música Guitarra Homosexuales Danzando Toda clase De cosas Hermano Allí Horrible Y glorioso Paradójico Increíble Pero cierto Y Dios Me saca de ahí Y me llevo Un lugarcito Donde hay Veinte hermanitos No había guitarra Hermano Cantaba uno Por allí La hermana Por acá Desorden Por aquí No había nada Pero tenían La palabra Pero faltaba Faltaba Corregir algo Tenían la palabra Y había que hacer Su elección Y bendita Escogencia Espíritu Santo Me permitió Escoger Este mensaje Y lo he seguido Por todo el camino Y yo pensaba Que me iba En el rap Yo pensaba Que ya estaba Estaba listo Para irme Eso era Lo que yo creía Hermano Pero han pasado Todos estos años Y todavía estoy creyendo Que mañana me puedo ir Y usted no sabe Hermano Si aparecemos Mañana Y usted dice Hermano Cañete Pero Dios dijo Que sería un día Domingo De resurrección Pero yo le digo Hermano Hay ocho horas Que sobran cada año ¿Y en qué día estamos? Cada día Hay que ponerle Hermano Cada cuatro años Hay que ponerle Un día más A febrero Entonces ¿Qué día hoy día? No sé si me entiende Podemos estar haciendo culto Hoy día puede ser Hasta jueves Pero para Dios Dios conoce El día y la hora Oh Aleluya Ahora Ojalá Vivamos Hermano Ojalá Vivamos Si es posible Para ver Ese día Cuando la iglesia Sea redimida Llevo De 1980 Creyendo Hermano Que esta iglesia Va a ser redimida Y yo creo Que uno de estos días El Dios Todopoderoso Agarrar un grupito Creyente Un poquito aquí Otro poquito Para allá Otro poquito Para allá Juntará de todas Partes En manos De los cuatro ángulos La tierra Y se los llevará A la gloria Yo estoy esperando Eso Estás tú también Esperando eso Amén Hermano Ojalá Yo viva Que tremendo Perdona Perdona que te diga Algo Un poquito Esto me siento En estos días Que pasé Todas estas cosas Que pasé Y yo dije Señor Mi vida Está yendo al pozo Ayúdame Señor Será ya que me No sé Señor Pero me siento Cansado Me siento Como que ya No puedo caminar Pero yo digo Ojalá Ojalá Que vivamos Si es posible Para ver ese día Cuando la iglesia Sea redimida Amén Cuando la iglesia Separará Con toda la Biblia Cuando ustedes Creyentes Separen con toda La palabra Ojalá Vivamos ese día Yo quiero Vivir en ese día En que la iglesia Separe con toda La Biblia Y se pare Con todos los poderes De resurrección Oh aleluya Porque la voz De resurrección Estará en esa iglesia Amén Con todos los poderes De resurrección Operando A través De sus miembros Oh aleluya Yo espero Ver ese día Dice yo Creo que la iglesia Llegará a su perfección Cuantos creen aquí Que la iglesia Va a llegar a su perfección Y yo creo Que ese hermanito Que fue corregido Hoy día Esa hermanita Que fue corregida Hoy día A ese que tiene La lengua larga A ese A ese que anda Murmurando A ese que A esa que Me murmura Por allí Yo creo Que va A arreglarlo El Señor Yo estoy confiando Y creo que esta iglesia Va a llegar A perfección Porque constantemente Está subiendo Y mientras el enemigo Viene como un río El Espíritu El Señor Levantará Una bandera Contra él Dice Y está Desarrollándose Más grande Y más grande Y ahora Está en lo último Yo he caminado Muchos años Ya con nuestro hermano José Y yo creo Que la hermana Marta También puede decirlo Amén Hemos caminado Muchos años Hemos pasado Muchas batallas Pero yo creo Que estamos En el punto Más fino Que existe Y yo Yo creo Hermano Que se está Asomando algo Yo Yo creo Que está Estamos llegando Ya a lo último Yo Yo creo Que ya está Apareciendo Lo final Y quiero decirle A todos los que están Aquí en esta hora Gracias Por ustedes Ser parte De nosotros Y nosotros Ser parte De ustedes Y yo creo Que uno de estos días Ustedes llegarán A perfección Y yo creo Que ustedes Tomarán la Biblia Separarán Por la palabra De Dios Orarán Todos los días Leerán El mensaje Consagrarán Su vida Y veremos El poder De Dios Hecho Manifiesto Y si años Atrás Trajeron Ambulancia La pusieron Allá afuera Entraron Enfermos Hermano Y ese enfermo Se fue también Para allí Y continuamente Pasaba eso Aquí Yo creo Que van a pasar Cosas milagrosas En medio De nosotros Y si hay alguien Enfermo En corazón En esta hora Lo declaro Sano En el nombre Del Señor Jesucristo Estás enfermo Y no estoy emocionado Lo estoy diciendo En el nombre Del Señor Jesucristo Te declaro Sano Créelo Y alcance Y alcance Esto también Para aquellos Que puedan ver Este mensaje Oh Aleluya Bendito Es el nombre Del Señor Cuantos quieren ver Esa iglesia gloriosa Yo creo Que ella está Hermano Constantemente Subiendo Desarrollándose Y yo creo Que va a venir Y yo creo Que tus cuerpos Frágiles Escúchame Yo creo Que tus cuerpos Frágiles De cada uno De nosotros Serán Transformados Oh Aleluya 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 Yo creo Que tus cuerpos Serán transformados Para que seamos Semejantes Al cuerpo De la gloria Suya Bendito Es el Señor Aleluya Vayamos En el nombre Del Señor Jesucristo Con una bandera Levantada en alto Aleluya Con fe En la palabra Y manejar Esa espada De dos Filos Levantémonos Con el escudo De la fe Levantémonos Con la armadura Completa Levantémonos Con el yermo De justicia Levantémonos Con la palabra De Dios Levantémonos Con la bandera En alto Porque mientras El enemigo Viene como río Mientras Él se está poniendo Más fuerte Y más fuerte Mientras Ese enemigo Viene como río El espíritu El espíritu de Dios Levantará Una bandera Contra él Y estamos buscando Buscando por más fuerza Aquí hemos venido Buscando por más fuerza Mira lo que te voy a leer Y dice Y dice una fuerza Fuerza de rapto Porque eso es lo que estamos haciendo aquí Estamos buscando la fuerza De rapto Yo vengo por más fuerza Fuerza señor Dame poder Dame virtud Dame más fuerza Necesito Necesito más poder Necesito fuerza Tengo fuerza Para sanidad divina Y creo que los enfermos El corazón Ahora mismo Fueron sanos Los creo Con todo mi corazón Y creo que si este mensaje Lo pones en algún lugar Y allá El enfermo El corazón Va a ser sanado Aleluya Una vez Prediqué un mensaje José Quizás se acuerda Se llamó Los guerreros Valientes De la fe Y Y estamos En ese tiempo Predicando en Argentina Estamos llevando la palabra A un campo misionero Allá en En San Luis Y Y llevé En ese tiempo Casi toda la iglesia De acá Amén Cuando eran muchos Llevaba Dos autos Y cuando eran menos Llevaba un auto Y mi esposa Y bueno Iamos a predicar allá Cada quince días Cada día Cada siete días Siempre estamos yendo A predicar Y Y yo prediqué Ese mensaje De guerreros Valientes De la fe Y Y el hermano Fue un buen creyente El que yo pensaba Que podía llegar A ser un pastor Él llegó Llegó a ser un buen creyente Y Y Y Y a su esposa Le había picado La bichuca No sé si conoces La bichuca Y la bichuca Hace daño Mucho después Y ella empezó A sentir ya Ese asunto Y ella dijo Si el hermano dijo Si el pastor Cañete Amén Cuando predicó esto Lo predicó en fe Y hubo sanidad En su iglesia Dijo Yo lo voy a poner aquí Y Y Y esa persona Le puso el mensaje Amén A su esposa Y al grupito Y le dijo Esposa si tú lo crees Vas a ser sanada Y ella escuchó El mensaje Y fue sanada Del veneno De la bichuca Y yo creo En esta hora Que si tú crees Y pones este mensaje En fe Cualquier enfermo El corazón Es sanado Yo lo creo Con todo mi corazón Yo lo creo Con todo mi corazón Mi hermano Oh aleluya Entonces Déjame Romper esta cita Con otra cita El dice Estamos buscando Por más fuerza Una fuerza De rastro Amén Mensaje La contienda 1962 Amén Nosotros vemos Amén Que los misterios De Dios Han sido consumados 1962 Ya está hablando El profeta ya En cosas misteriosas Dice Y estamos buscando Más fuerza Dice Estamos buscando Una fuerza De rastro Amén Todavía No entraba A predicar Los siete truenos Estaba hablando En 62 Y estaba hablando Hermano ya Para entrar a eso Y entonces Dice Estamos buscando Una fuerza de rastro Para enfrentarnos A una peor fuerza Porque cuando Hermano Sea la hora De rastro Es cuando Es cuando el diablo Va a bajar En plenitud Una peor fuerza Habrá sobre esta tierra Pero habrá gente Con una fe Sobrenatural Oh Tienes que creerlo Tienes que creerlo Hermano Porque esto es para ti Oh Dice Entonces Amén Estamos Amén Dice Estamos buscando Por más fuerza Una fuerza de rastro Amén Para enfrentarnos A la peor fuerza Amén Porque necesitamos Porque necesitamos Esa fuerza Que raptará A la iglesia Para llevársela A la gloria Tenemos que enfrentarla 1963 Está predicando este mensaje Para 1962 Para entrar En 63 Y dice Entremos Al 1963 Bendito sea el Señor 1962 Dice Entremos Al 63 Con un reto Que somos Siervos Del Dios Viviente Lo primero Tienes que creer Que eres una hija De Dios Que eres un hijo De Dios Amén Entonces Primer sello 1963 Dicen Entremos Al 63 Amén En vez de Amén Hermano 18 Del 3 Dice Pero cuando sonaron Estos 7 truenos Amén De Apocalipsis 10 Entonces Él dijo No los Escribas De ninguna Forma Son Misterios Que todavía No conocemos Pero en mi Opinión Es que Estos serán Revelados Ya muy pronto Él lo está hablando Allí En el primer sello Serán revelados Ya muy pronto Y cuando Ocurra Eso Impartirá Fe Para la gracia Del rapto Estamos buscando Más fuerza Verdad Estamos buscando Fuerza Para el rapto Amén Pero dice Eso impartirá Fe para Gracias Del rapto Para la novia Para poder salir Amén Dice Hemos considerado Todo lo que sabemos Hemos considerado Todas las dispensaciones Hemos visto Todas las cosas Hemos visto Todas estas cosas Hemos visto Los misterios De Dios Hemos visto La gran unificación De la novia En estos últimos días Amén Pero Juan Sellalo Juan Sella eso Solo déjalo pasar Ven Pero yo Lo revelaré En aquel día Cuando ellos Tengan necesidad De saberlo Porque Los siete Truenos Le mostrarán A la novia Como prepararse Para esa fe De rapto En otra versión Dice Cómo prepararse Para esa fe De traslación Ven Ven Ahí está El misterio Final De esos truenos Que hacen Esos truenos Le dan A usted Fe de rapto Vuelvo a la cita Otra vez Vuelvo a la cita Estamos buscando Por más fuerza Una fuerza Para rapto ¿Dónde está Esa fuerza Para rapto? Está en esos Siete truenos Mi hermano Aleluya Tenemos que tomar Esa palabra Y hacerla propia Nuestra Porque hay que Hacerle el frente A la batalla Y ahora es Cuando más Lo necesitamos Porque en esta hora En cuando Dios Está bajando Que no es el secreto Misterioso Es cuando el enemigo Está viniendo Con más fuerza Con más batalla Pero esta es la hora Que necesitamos Esa fe Sobrenatural Estamos a punto De salir En el rapto Mi hermano Estamos a punto De irnos Para casa Si lo cree Dígame Amén Si lo cree Tenga una Gritería Para Dios Alabanza Alabanza Aleluya Aleluya Ya me estoy apoyando Ya me estoy apoyando Dios te bendiga Dios te guarde Adórale a Dios En esta hora Aleluya Ahora es Ahora es Cuando el enemigo Está viniendo Con más fuerza Pero el Espíritu De Dios Ha levantado Una bandera Que sucede Es que Dios Está derramando De su Espíritu Los que están Allá En las tumbas Y los que están Allá debajo El altar Ellos están Clamando Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Y Dios Está esperando Por ti Dios Está esperando Por mí Este es Tiempo De adopción Cuando Dios Va a derramar De su Espíritu De su plenitud De su poder De su resurrección En cada uno De nosotros ¿Lo crees Iglesia? Oh Aleluya Dice Hasta el punto En que la Iglesia Y Cristo Pueden llegar A ser uno Hasta que Cristo Llegue a ser Completamente Visible En medio De nosotros De tal modo Que levante Los muertos Y nosotros Nos vayamos En el rapto Oh Aleluya Estaba Diciéndole Al diácono Hermano Cuando Pablo Dicertaba Largamente Oh Y allí Pablo Hermano Hablando Largamente Como Si fuera Inconsciente Y un tipo Estaba En el tercer Piso Justificación Santificación Bautismo Piso Ya estaba Casi listo Para volar Y allá Se quedó Dormir Y cayó No Está muerto No Pablo Oró Y resucitó Porque El poder De la resurrección Estaba en él Y yo creo Y yo creo Que ese poder Va a estar En nosotros Y yo creo Que él Va a estar En ti Mi hermano Oh Aleluya Hasta que Cristo Pueda llegar Completamente A ser visible Entre nosotros De tal manera De tal manera Que levante Los muertos Que en Cristo En nosotros Y nos vayamos En el rapto ¿Lo crees Iglesia? Y lo que necesitamos Son creyentes Con confesión De roca Yo tengo Una confesión De roca Yo soy Uno de ellos Yo tengo Una confesión De roca Tú eres Uno de ellos Yo tengo Una confesión De roca Hermana Tú eres Uno de ellos Tú eres Uno de ellos Tú eres Mi hermana Joven Uno de ellas Tú eres Uno de ellos Mi hermano Allá Ricardo Tú eres Uno de ellos Hermano Tú eres Uno de ellos Tú eres Uno de ellos Esa es mi confesión De roca Que tú eres Uno de ellos Porque la confesión De roca Te da poder A ti Para resistir La confesión de roca Te tiene parado aquí en pie La confesión de roca Te ayuda a soportar la crítica Una confesión de roca Te mantiene firme En estos tiempos peligrosos Solo necesita Una confesión de roca Y yo tengo Mi yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que mi redentor vive Y que con este ojo Yo le he de ver Oh Aleluya Con una confesión de roca Tú te pones de pie Con una confesión de roca Tú levantas la mano Con una confesión de roca Tú aplaudes para Dios Porque tú tienes una confesión de roca Entonces tú estás victorioso Y estás aquí ahora Estás aquí ahora En el frente de la batalla Aleluya El Dios de la gracia soberana Está preparando tu corazón Fe obra expresada Y el Dios de la soberana gracia Prepara el corazón primero Y el preparó su corazón Para usted Dios ha preparado Mi corazón para mí El corazón de Dios Está preparado Bendito sea el Señor Perdón Dios está preparando Tu corazón Ese corazón Está preparado En ti De ante la fundación Del mundo Hay un corazón Preparado Para recibir Toda la potencia Del Dios De los cielos Oh Aleluya Mi corazón Mi corazón está listo Ven Señor Jesús Ven Señor ¿Cuántos pueden decir Ven Señor? ¿Tienes tú Tu corazón Preparado Para recibir Todos los poderes Del Dios Todopoderoso? Él lo conoció Usted Y por previo Conocimiento Dios lo ordenó Para vida eterna Y Dios lo preparó Por tanto a usted Y por eso Razón usted viene Tambaleando Del mundo Y viene Tastabillando Y viene levantándose Porque Dios Lo preparó a usted De ante la fundación Del mundo Para un día Pararse firme Como un bebé Comienza a caminar Se cae por aquí Se resbala por allá Pero un día Usted se parará Firme En esa roca Porque usted Está ordenado Por Dios Dicen Amén 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 Tengo ganas Hasta cantar Un cántico nuevo Tengo ganas Hasta alabar a Dios En esta hora Y usted Se ha tambaleado Hasta llegar A donde usted Está ahora ¿Qué era eso? Era Dios Guiándolo a usted Amén 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 Tome haciendo Un poquitito Amén Ay Dios Yo sé Que estamos En algo glorioso No debería De mandarlo A tomar asiento Si fuera sensacionalista Lo dejaría parado Pero quiero dejarle Caer esto Hermano Era Dios Guiándolo a usted Cuando usted Pasó Por esos peligros Cuando usted Hermano Pasó por el mundo Cuando usted Hermana O hermano Cuando usted Tomó Ese cigarrillo Cuando usted Tomó Esa droga Cuando usted Estuvo allá Perdido ¿Qué era eso? Usted estaba Tambaleándose Era Dios Preparándolo a usted Amén Era el Dios Todopoderoso Guiándolo ¿Sabe por qué? Es que Dios Ya lo tenía Predestinado a usted Él lo tenía Ordenado a usted Para que usted Estuviera Y si este terreno No estaba preparado De antemano Entonces Ese terreno No podía Creer Usted tenía Que ser Un terreno Preparado Por Dios De antemano Y nosotros Somos terrenos Preparados De Dios De antemano Esa es la única Manera De poder Resistir Los poderes Del diablo En estos tiempos Malos Porque justo En estos tiempos Hermano Que necesitamos Esa fe de rastro Satanás Se está poniendo Peor Las cosas Se están poniendo Peor Pero Dios Está derramando Ese espíritu Aleluya Hermano Tiempo De apotasía Tiempo de engaño Tiempo de traición Amén Pero usted Un terreno Preparado De antemano Por Dios Para recibir La correcta Semilla Hermano En su corazón Entonces Podemos Confesar Nuestra herencia Entonces Podemos tocar La trompeta Del jubileo Y decir Voy De regreso A mi Padre Celestial Oh Diga Peregrino Fui Dice Salí De mi hogar Dice Estaba En el chiquero Pero voy De regreso A mi casa En la casa De mi padre Hay mucho Alimento Para mí Oh Aleluya Entonces Puedo confesar Mi herencia Entonces Yo puedo Oír La voz Del Trompeta De jubileo Porque voy De regreso A mi padre Celestial Voy a esa Mi tierra De gloria Y yo Confieso Mi regreso Voy De regreso A mi edén Salimos De Dios Y regresamos A Dios Entonces Confiesa Tu perfección Yo estaba Diciéndole Esto A mi esposa No es Que mi esposa Sea mala No, no Le estaba Diciendo A mi esposa Y yo Esposa Yo No quiero Ser coronado Como un viejo Gruñón Y yo Quiero Que usted Vigile Eso Yo Quiero Que usted Se cuide De no Ser Coronada Por el Diablo Como una Vieja Gruñona Cuando ponemos Viejo El mano Entre ese Espíritu Pero Ancianos Digan conmigo Señor Yo no Quiero Ser Coronado Por el Diablo Como un Gruñón Eso No Entonces Vigila Situaciones Vienen Con tu Esposo Aguántate Porque El Diablo Está poniendo Una corona Un Gruñón Un Amargado Yo Yo no Quiero Ser Coronado Con eso Yo Quiero Estar Preparado Amén Porque Algo Glorioso Viene Para mí Amén Y yo Quiero Esa Confesión De roca Santifica Mi vida Señor Porque Yo soy Un Beneficiario De su Resurrección Vificado Después de Haber Estado Muertos En Delito Y en Pecado Ahí Estaba Usted Amén Votado Por allá Yo Votado Por allá Para mí No había Esperanza Yo A veces Pienso De alguna Familia Aquí Que Que No Tiene Una Vida Como La Mayor De Nosotros Pero Nosotros Estábamos Perdidos Y hemos sido Beneficiarios De la Resurrección Y fuimos Vificados De haber Después de haber Estado muerto En delito Y en pecado En el Mundo Y ahora Él Nos ha Vificado Nos ha Levantado Juntamente Con Él Y ahora Mismo Estamos Sentados En lugares Celestiales Con Cristo Y su Espíritu Trajo De nuevo Su Misma Vida A la Tierra Y si El Espíritu De Dios Levantó A Cristo De los Muertos Ese Cuerpo Ungido Y si Ese Espíritu Hermano Lo Ungió A él De tal Forma Y ese Cuerpo Fue Ungido Cuando Esa Simiente Que Cayó A Tierra Simplemente No Podía Permitir Dios Que Esa Simiente Reposar Allí En Tierra No No Lo Vivificó Y lo Levantó Otra Vez Si El Mismo Espíritu Por Las Mismas Obras Por El Mismo Poder Por Las Mismas Señales Moran En Usted Entonces También Dios Lo Levantará Usted Dios Lo Levantará En Esa Mañana De Resurrección No Solo Resucitó Él Si No Resucitaron Con Él Todos Sus Beneficiarios Eso Quiere Decir Que Para Dios Ya Somos Resucitados Oh Aleluya Ellos Estaban En Cristo En Su Cruciación Y También Estaban En Su Resurrección Y Nosotros Somos Sus Beneficiarios Amén Y Estábamos En Tiniebla Estábamos Entenebrecidos En Oscuridad Por Incluridad Pero Ahora Algo Está Clamando En Nosotros Oh Deseamos A Dios Hambreamos Por Dios Necesitamos Fuerza Necesitamos Fuerza De Rapto Estamos Hambrientos Y Sedientos Por Dios Si Es Así Póngase De Pie Y Dele Gracia A Dios Oh Dígale Dios Dígale Dios Estoy Hambriento Por Dios Diga Dios Necesitamos Fuerzas Diga Necesitamos Fuerza De Rapto Diga Necesitamos Fuerza De Rapto No Lo Escucho Necesitamos Fuerza De Rapto Y Solamente Los Siete Truenos Tienen Esa Fuerza De Rapto Oh Dale Un Aplauso A Dios Mientras Los Músicos Vienen Oh Dale Bastille De Mano Al Rey De Gloria Oh Aleluya 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 Aleluya